Definitivamente dos cosas a considerar, NARS Orgasm vs. ELF, iluminador. Solamente buscar el tono ideal y da lo mismo. Claro, la persona que pueda comprar el de NARS, pues, qué padre, ¿no? Es muy bueno, y la persona que pueda comprar el de ELF, pues también, porque la consistencia es casi igual, no es cremosa, es muy fácil de aplicar los dos, trae bastante producto y creo que esto te cuesta, si no estoy mal, menos de 3 dólares. Más de 3 dólares, ¿no? Y a veces lo tienen en promoción. Entonces, les recomiendo bastante. Este iluminador de ELF te va a dejar un buen terminado. Aquí ya lo tengo, nada más que ya saben, la luz aquí. Aquí ya lo tengo puesto y aquí tengo el de NARS puesto de este lado. Y, pues, ¿cómo puedo reemplazar estos de NARS con los de ELF? Y, bueno, esa es mi... ese es otro de mi... de las comparaciones que he estado haciendo. Ahora, mucha gente ha estado hablando y me ha estado preguntando de mi delineador de ojos. Sí, a mí me encanta usar el Black Track de MAC, que por cierto me rompió mi hijo, ahí está. Pero hoy sigue sobreviviendo. El Black Track de MAC, yo creo que es uno de los favoritos de mucha gente. Son los que utilizan y vaya, para hacer todo tipo de trazos de líneas y con todo tipo de brochas. Tiene una consistencia muy buena. Tengo cosas buenas que hablar de este delineador. Y, bueno, tengo bastantito con él y no sé si se puede apreciar. La verdad, no. Pues no está ni cerca de acabarse. Porque lo que tomas es poca cantidad. ¿Con qué puedes reemplazar este producto? Este delineador me salió cerca de los 17 dólares. Tengo más o menos como tres meses con él y todavía me quedan tres cuartos de producto. O sea, yo pienso que fue buena compra. Sin embargo, me encontré apenas la semana pasada en ROS un delineador que cuando lo comparé, me puse uno en un ojo, el otro me lo puse en otro ojo. Me gustó bastante. Tiene una consistencia muy similar. Tiene el color muy similar al de MAC. Y se los voy a mostrar. La marca es Starry. Es esta Eyeliner Gel. Esta marca, no sé dónde la puedan conseguir en otros países. Aquí en Estados Unidos la consigues en ROS. La consigues probablemente en Marshalls, TJ Maxx, Burlington. Y yo he comprado esta marca en Walgreens. Entonces, probablemente ahí la tengan. Y viene con este cepillito. Viene con este aplicador que traigo en tamaño. Este es el aplicador. Y les voy a hacer una muestra para que más o menos ustedes juzguen. Y esto se trata de juzgar, chicas. Esto se trata de tener uno su propio criterio. Igual me hablan y me dicen, ay, estás loca, ¿qué te pasa? Pero bueno, de todo se vale. Voy a hacer una línea aquí con este de Starry. Para que puedan apreciar más o menos. Y si está súper, súper cremosito. Es que es tan difícil hacer esto. Lenny, trate un espejo. Ahí está. Es este. Este me costó 2.50. 2 dólares con 50 centavos. Les voy a dar un tip, chicas. Además, cuando laven sus brochas, yo les aconsejo que la brocha para delineador en gel no la laven con jabón y con agua porque no va a ser nada absolutamente. Les recomiendo que tomen un pedacito de algodón y pongan su desmaquillante, su eye makeup remover para sus ojos. Y ahí lo empiecen a limpiar porque es la única manera de deshacerse del gel. Agua y jabón no va a ser nada más que dañar el cepillo puesto que el ingrediente que tiene el gel es distinto al de sombras y al de otro tipo de delineadores. Entonces, ahí les va ese tip para que lo tomen en cuenta. Ok. Entonces, ya apliqué el de Starry, que viene en color negro. Ahora voy a aplicar el de Mac. Y vamos a ver la diferencia. Miren. En cuanto al color no se preocupen, probablemente me faltó poner un poquito más al de Mac, pero sí está muy negro el otro. La verdad, está bastante, bastante oscuro. Miren, chicas. Ahí está. Este es el de Mac. Y el de arriba es el de Starry. Ahí están los dos. Sería una muy buena compra. La persona que pueda encontrar este delineadorcito no es muy grande. Obviamente la diferencia en tamaño, pues sí es bastante notable. Sin embargo, la cantidad de producto que trae uno y otro, pues es un poquito... Vaya, no es mucha la diferencia. Más bien el botecito es el que está un poquito más grande. Y yo me gusta mucho el delineador de Mac. Si no lo pueden encontrar y quieren algo similar, algo que lo pueda reemplazar en cuanto a textura y color. Y yo ya había intentado con el de Elf y había intentado con el de Wet n Wild. Y definitivamente este es el que más se le acerca al delineador de Mac, que se llama Starry. Entonces, como les digo, voy a limpiar mi brocha aquí y la mano. Y sí, sí batallas para quitarlo los dos. Tienen muy buen fijador. Ok. Otra de las cosas que les quiero hablar. Yo no tengo la paleta de Naked. Ando detrás de la paleta de Naked, como ya lo dije en otro video. Pero aún no me animo porque... Ay, es que me van a odiar. Pero bueno. Lo que podría yo pagar por esa paleta, que está preciosa. Y me han maquillado con ella. O sea, sí, sí he usado los colores. Porque a veces, bueno, cuando he ido a comprar hasta afuera o algo así. Por cierta cantidad, te ponen el maquillaje, te las prueban y sales toda maquillada, bla, bla. Entonces, hay dos chicas que conozco que me permitieron llevar... Y vaya, no, no es que me permitan, yo lo puedo llevar. Me permitieron llevar este paletita para hacer la comparación. Y la verdad, yo ya le había visto un video a Jessica, que la verdad no la he visto, ya la extraño. Y donde ella mencionaba la diferencia entre la paleta de Naked y la paleta de Elf, que se llama Beauty Book Neutral Eye Edition, que es esta. Los colores, chicas, sí están muy similares. Están bastante, la luz, bastante similares y se los voy a mostrar. Y la persona que tenga la paleta de Naked va a estar de acuerdo conmigo. Sin embargo, la luz no me va a ayudar para que se puedan apreciar, pues, muy bien los colores. Pero ahí se los voy a poner. ¿Cómo le hago? Ahí están, miren. Ahí están los colores, ¿se pueden apreciar? Entonces, es una buena compra. Yo pienso que son los mismos colores que tienen. Claro, la diferencia. Obviamente, la paleta de Naked, pues, va a tener mejor consistencia. En cuanto a que, como explicaba Jessica, probablemente en esta paletita tengas que ponerte dos capas. Y en la paleta de Urban Decay solamente una. Pero los colores están exactamente igual. Hasta en el mismo orden vienen. Les voy a mostrar algunos de los colores. Para que los puedan apreciar. Y déjenme ver qué más hay para poderles mostrar. Que sí es un poquito difícil mostrarlos. Pero bueno, esta es la paleta. Vienen en el mismo orden. Y la persona que no pueda comprarse la paleta de Naked puede comprársela de Elf. Esta te sale en 3 dólares. Y cuando está en oferta te sale en 2.40 o algo así. Y, pues, viene también con un lapicito en la parte de abajo. Que la verdad yo le quité porque se me anda cayendo cada rato. Y te viene con instrucciones de este lado para poder hacerte el maquillaje. Y bueno, chicas. Tenía otro review. Y se los voy a hacer bien rápido. Este es el lipstick de Dior. Es el famoso Kiss. Cuando lo sacaron fue así como que la cosa total. Este de aquí es... Tengo en varios colores porque me gustaron mucho. Y este lo compré en Simaco. Que es una tienda que está en Torreón. Y creo... Uy, no. Ya no me acuerdo. Pero luego me arrepentí. ¿Con qué se puede reemplazar? ¿Con qué? Ya se me está terminando. Entonces he estado viendo con qué otros blushes, otros lips gloss. Y el que más le da, chicas, es este de Jordana. Este de Jordana que no tiene nombre. Pero lo pueden conseguir. Y si lo tienen, no lo puedo ver. Entonces, estos dos se los recomiendo. La parte de afuera se ve distinta, pero es este. Un besito. Nos vemos después. Dejen comentarios. Adiós. Bye. Bye.